Hola a todos, ¿cómo estás? Es un mes nuevo y tenemos una nueva serie llamada Super Fan. Solo tengo curiosidad, ¿cuál es su deporte favorito? ¿Frío? Esos son unos buenos. Amo los deportes tanto. Me encanta jugar deportes y también me encanta ver deportes. Me encanta animar a mi equipo. Si lo piensas, eso es realmente lo que estamos haciendo cuando muestramos amabilidad. Nos estamos animando mutuamente. Es como si fuéramos super fanáticos, el uno del otro. Verás, la amabilidad es mostrar a los demás que son valiosos por la forma que los tratas. Necesitamos mostrar bondad a las personas que nos rodean. Necesitamos que la gente sepa que somos grandes fans de ellos con las palabras que decimos y las cosas que hacemos. Hay una razón importante por la que debemos hacer esto. Es lo que encontraremos hoy en nuestra historia bíblica. Tenemos un tiempo ahora para cantarle a Dios y agradecerle por ser tan amable con nosotros. Todos de pie, aquí vamos. En mi cuenta, ayúdame a empezar. Tres, dos, uno, dale. La sensación en el aire está, alrededor yo lo puedo ver, es su poder, sí, su poder. El poder de mover, cualquier estrella es el poder de sanar, tu corazón es su poder, sí, su poder. No pares ya ni esperes más, aquí está Dios y es real. Cuatro pasos a la izquierda, muévete. Uno, dos, tres, cuatro. Gira una vez, ahora a la derecha. Uno, dos, tres. Salta cuatro veces frente a ti. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más, pero ahora hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora para. Y todos aplaudiendo así. La sensación en el aire está, alrededor yo lo puedo ver, es su poder, sí, su poder. El poder de mover, cualquier estrella es el poder de sanar, tu corazón es su poder, sí, su poder. No pares ya ni esperes más, aquí está Dios y es real. Cuatro pasos a la izquierda, muévete. Uno, dos, tres, cuatro. Gira una vez, ahora a la derecha. Uno, dos, tres. Salta cuatro veces frente a ti. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más, pero ahora hacia atrás. Bajámoslo una vez más. Cuatro pasos a la izquierda, muévete. Uno, dos, tres, cuatro. Gira una vez, ahora a la derecha. Uno, dos, tres. Salta cuatro veces frente a ti. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro más, pero ahora hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora para. Y todos aplaudiendo así. ¡Ve, siempre! Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Voy a vivir como si todo puede suceder, con emoción y crecerá. Enfrentar el futuro, con fe y esperanza, en cada prueba, en cada test. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Al cruzar valles o montes, subí, estás a mi lado, mi buen Dios. Nada me ata, voy a volar, estás a mi lado, mi buen Dios. Voy a vivir como si todo puede suceder, con emoción y crecerá. Enfrentar el futuro, con fe y esperanza, en cada prueba, en cada test. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. Donde me guíes voy a seguirte, en ti confío, mi buen Dios. La vida puede ser genial o loca, en ti confío, mi buen Dios. En ti confío, mi buen Dios. En ti confío, mi buen Dios. Amo la adoración. Ahora recitemos nuestros valores. Nuestro primer valor es, amamos a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro segundo valor es, amar a las personas. Amamos a las personas porque Dios ama a todas las personas. Nuestro tercer valor es, diviértete. Nos divertimos porque Dios nos da alegría. Y nuestro cuarto y último valor es, hacer la diferencia. Nosotros hacemos la diferencia porque Jesús lo hizo. Es muy importante para nosotros, mostrar amabilidad a las personas que nos rodean. Por eso, no siempre es fácil. ¿Verdad? Ayuda si podemos recordar de dónde viene nuestra bondad en primer lugar. Sabemos cómo se ve la bondad porque sabemos lo bondadoso que ha sido Dios con nosotros. Eche un vistazo a lo que escribió Pablo en el libro de Efesios. Eso fue parte de una carta que Pablo escribió a la gente de la iglesia en la ciudad de Efesios. En Efesios 4.32 dice, Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo quería que los Efesios recordaran el asombroso ejemplo de bondad que tenemos en Jesús. Ahora veamos nuestro video. ¡Espérame! ¡Ya me la rompiste! Fue sin querer. Perdóname. ¡Siempre dices eso! De veras lo siento. ¿Y ya pa' qué? ¡Mira! ¿Qué pasa aquí? Se llevó mi jirafa y me la rompió. ¡Que fue sin querer! ¡Siempre dices lo mismo! A ver, a ver. Caleb rompió la jirafa. Pero eso no es todo. También se comió mi helado, se metió en mi cuarto y pintó mi cancionero. Bueno, sí, perdón. ¿Y hay algo en lo que hayas fallado tú, Sofía? Pues, no lavé los platos. Y no hice la cama. Ni la tarea de la escuela. Sí, no es fácil acordarse, ¿verdad? Pero, ¿lo lamentas? ¿Sabes lo que hace Jehová cuando de veras lo sentimos? Él nos lo dice en Efesios 4.32. Ahí dice que nos perdona por completo. Sofía, ¿sabes lo que significa perdonar? Me perdonaste, Sofía. Sí, Caleb. Ya te perdoné. Muy bien, niños. Eso le gusta mucho a Jehová. A alguien se le quedó la ropa en el suelo. ¡Oh, oh! ¡Qué gran historia! Es muy importante para nosotros mostrar amabilidad. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando la gente realmente no lo merece. Incluso en esos momentos podemos elegir ser amables. Con la ayuda de Dios todo comienza cuando recuerdas por qué deberías ser amable en primer lugar. En pocas palabras, sé amable con los demás porque Dios es amable contigo. Dios envió a Jesús para que fuera nuestro Salvador. Por lo que hizo Jesús en la cruz, sabemos que Dios nos perdonará cada vez que cometemos errores. Por eso siempre podemos confiar en que Dios mostrará su bondad y podemos elegir todos los días su bondad a otras personas. Nuestro versículo para memorizar de este mes es algo que el apóstol Pablo escribió en Colosenses 3.12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revísense en afecto, entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Colosenses 3.12. Eso estuvo increíble. Pablo pensaba que deberíamos revestirnos de amabilidad todas las mañanas como si nos pusiéramos ropa. Podemos hacer eso cuando recordamos lo amable que ha sido Dios con nosotros. No puede esperar a ver y escuchar las formas en que todos ustedes muestran amabilidad a los demás esta semana. Vamos a orar. Dios, gracias por este importante recordatorio de por qué debemos tratar a los demás con amabilidad. Nos mostraste bondad cuando enviaste a Jesús para que fuera nuestro Salvador. Ayúdanos a seguir tu ejemplo y mostrar tu amor a las personas que nos rodean. Ayúdanos a usar nuestras palabras y acciones para mostrarles lo valioso que son, incluso cuando sea difícil. Te amamos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.